El fútbol, el cielo, está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha. Tenemos fútbol del bueno, del mejor, junto a Marito Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Nos esperan 90 minutos maravillosos. ¡Argentina! Enfrente al Liverpool. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Gol! Y ahí está, los tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Le toca mover la pelota a la Argentina, ¿qué harán para revertir este complicado momento? Ajraf. Y a mí la tiene. ¡Benzema! ¡Ahí entra! ¡Gol! ¡Gol argentino! Se pone en el empate en la pizarra. Era un momento crucial del partido. Y la pizarra, por ahora, 1-1. Jules Koundé. Bruno Gimeraes. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Atento que se viene! Pelota desviada, se viene, tiro de esquina. ¡Gol! 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 En Cuncú. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí tiene la pelota, ahí está la ventaja. ¡Gol! Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. El partido por ahora, 2-1. Recibe compañía. Y así de fácil se han quedado con la pelota. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Balón para Karim Benzema. Bruno Gimeraes. Eusebio es quien la tiene. Pelota otra vez para Argentina. Final de la primera parte. Comienza la segunda mitad y nos ponemos las pilas. La mueve Liverpool. Ahí levanta el balón, Alejandro Delaria. Benzema. Jude Bellingham. Ahí está Diabí. Y ahí lo tiene. Una buena compañía de seguros para este equipo. Le pegaste con una caja, papá, horrible. Se viene... ¡Oh! ¡A la Argentina! ¡Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3-1! De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Por ahí se escapa y puede ser. ¡Pegó, dale de ahí nomás! ¡Y entra! ¡Gol! Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? ¡Qué determinación para que esa pelota termine en gol! ¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes que estará comentando cada jugada y Fernando Palomo que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores de cada una de las jugadas. Se enfrenta Argentina contra Manchester United. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. ¡Le pega Benzema y se abrazan! ¡Gol! ¡Argentina! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente y a festejar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Grenman! Toca y toca buscando que el rival se abra. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Musa Diaby. Con ella de Bruyne. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¡Grenman! ¡Sí! ¡Vámonos! Griezmann. Balón para Karim Benzema. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. De Bruyne. Musa Diaby. Argentina avanza y puede ser peligroso. A ver en qué termina esto. Se viene... ¡Oh! ¡La Argentina! Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está dos a cero. En Cuncu. Benzema. De Bruyne. Musa Diaby. De Bruyne. Árbaro lo anticipó. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De Bruyne. En Cuncu. Entre tiempo por ahora. Todo preparado ya para que comience el segundo tiempo. El Manchester United la mueve. Y ahí va avanzando nomás. Y puede llegar el descuento. ¡Curto a la tajada! Esta vez sí que se tiró con alma y vida. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. ¡Atento que ahí tiene chance! Y tendremos señoras y señores tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡Ojo con la que se viene! ¡Que hay tiro libre argentino! De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Ahí ven Cuncu. De Bruyne. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¿No te parece extraño? Que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que le hizo. Argentina que se va alejando de a poco en el marcador. A ver si esto continúa así o se termina en masacre. Griezmann. Disparo de Griezmann. Pelota desviada. Se viene. Tiro de esquina. Baranque puede pegarle. Brillante. Timur. Tiro de esquina. con un cabezazo formidable por favor señores que centro por eso lo vamos a repetir y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol quedan 8 minutos por jugarse que gran servicio que buena forma de detener este ataque De Bruyne Musa Diaby De Bruyne Griezmann Serge Gnabry Serge Gnabry Ahí levanta el balón alejándolo del área Así llegamos al final del partido Gnabry Gnabry Gnabry